¡Hola, Lopets! ¡Ya era hora! ¿Por qué te tardaste tanto? Es que había una rosa con olor a jazmín. ¡Eres un impuntual, amigo! Está bien. ¿Y dónde están mis regalos? ¡Ven aquí! ¡Acciona esta palanca de aquí! Y abrirá una pieza donde está todo el oro. Pero aquí también hay otra palanca. ¡No, no, no! ¡Pero no toques esa! ¡Esa de ahí es para trolear a mis amigos! Porque cuando lo accionas abre un agujero y ahí tú caes. ¡No estarás intentando engañarme, ¿no? ¡Eres un malvado! ¡Claro que no, amigo! ¡Quería darte de regalo mucho oro! ¡Porque sé que te gusta mucho! ¡No, no, no! ¡Esta es la correcta!